Hola mi hermosa familia de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal, gracias por regresar y darle click a este video. Si tú eres nueva o nuevo te doy la bienvenida, yo me llamo Alma y espero que te quedes con nosotros. Vamos a comenzar. En este video les voy a pedir que se traigan una botellita de agua para que disfrutes de este video que sé que te va a gustar. Yo voy por mi popote y aquí las espero. Amores, en esta temporada de otoño, casi llegando el invierno, es donde mi piel se reseca mucho más. Yo me pongo cremas, me hidrato, tomo agua, entonces trato de ayudar a mi piel un poquito más. Para todos ustedes que son nuevas, yo tengo la piel normal a seca. Estas son las cremas que estoy utilizando actualmente. Ahorita con los cambios, de verdad que si se nota la piel, hay que cuidarnos. Antes que nada, como siempre les digo, somos mujeres y hay que darnos ese tiempecito y cuidar nuestra piel. Claro, yo también acepto, chicas. Yo he aceptado mis imperfecciones en mi rostro. Yo he hablado de ellas, estas manchitas que me salieron cuando tenía como 14 años, 11, 13. Ay, no recuerdo. Entonces yo me afligía antes con esto. Yo tengo arrugas, yo duermo poquito, no duermo 10 horas. ¿Quién duerme 10 horas? Díganme. He hecho de todo, me pongo mis cremitas, pero siento yo que es parte de la vida. Es parte de ser mamá. O sea, nosotros hacemos muchísimas cosas, pero también tenemos que darnos ese tiempecito en cuidarnos. Pero como les digo, yo he aceptado mis imperfecciones y por eso voy a compartir con ustedes las cositas que yo estoy haciendo para ayudar a mi piel. Honestamente, yo he utilizado muchísimas cremas, casi todas de farmacia. He probado en mi piel y les soy sincera, no he visto una crema que diga, wow, tenía una arruga aquí y me la quitó por completo. No sé, igual estoy equivocada, pero para mí no me ha funcionado. Lo que sí me ha funcionado es en hidratar mi piel, en sentirla un poquito menos reseca. Eso es lo que yo he visto en todas las cremas que he utilizado. No he encontrado la crema mágica que me borre las arrugas. Si la hay, déjenmela en los comentarios, me gustaría saber si hay una. Bueno, lo primero que yo hago, mi rutina de la mañana es siempre lavarme mi carita, quitarme todo el maquillaje que no se me quitó el día siguiente. Por ejemplo, yo me lavo mi rostro, me quito el maquillaje en la noche, pero cuando me despierto aún me queda como residuo del rímel. Todo esto me lavo mi carita, me quito el maquillaje. Y yo lo que utilizo para el tonificador, que esta es como mi tercera o cuarta botella, he hablado de este producto bastante. Es de la marca Thayer's. No sé si no se llega a apreciar, aquí les hago un close-up. Pero está muy bien, no está fuerte. Hay otros que he probado de la tienda Target, SBS, y sí, como que el alcohol... Siento que huele a alcohol y me reseca mucho más la piel. Entonces, por eso me gusta utilizar este, porque no tiene alcohol. Alcohol free. Yo lo que hago es poner un poquito en esta botellita de Target. Y al momento de utilizar la toallita, siento que se gasta menos, porque a veces le vacías el chorrote y se desperdicia. Entonces, yo lo que hago, la pongo en el refrigerador y en las mañanas me voy y le pongo y me limpio la carita y sientes más fresca el tonificador. Para el área de los ojos, que es una de las áreas que más se nos resecan, especialmente si no duermes bien, si estás deshidratada. Y yo tomo mucha agua, pero no duermo muy, muy bien. Como princesa, la verdad, ¿no? Pero lo que estoy utilizando es esta crema de Burst Bees, que he escuchado. Tiene productos muy buenos, pero sí es un poquito más cara. Es esta. No sé si se llega a apreciar aquí, si no le está otro close-up. Te pones la crema del área de los ojos. No sé si tú sepas, pero te lo pones con este dedito. Ring finger. Porque esta área es súper delicada. Entonces, yo soy a veces que me tallo mucho y no tengo que recordar que esta es una de las áreas más delicadas. Entonces, darse toquecitos al momento de ponerse el tonificador. Yo a veces, ay, estoy a las carreras. Que así somos. A veces, pues, el tiempo es nuestro peor enemigo. Cuando te pongas la crema para el área de los ojos, trata de que sea toquecitos. Así. Y yo lo que hago, me hago como un triángulo en esta parte. O sea, no nada más me pongo aquí, me hago un poquito más acá, un triangulito. Eso es lo que yo trato de hacer. Cuando vayas, va, así. Trata de dibujar el triangulito con tus dedos al momento de aplicarte la crema. Y ya también ponerte aquí lo que sobre, hasta acá, y te vas a hacer toda la cara. No, no es cierto, chicas. No, en serio. No, en serio. Sí, aplicártelo en forma triangular, toquecitos. Y esta parte de acá es hasta aquí donde me detengo. Y acá arriba. Ahí está. Pero me gustan estas cremas. No he visto en ninguna así la mega, mega diferencia de que me borre las arrugas. Lamentablemente no. Esta es mi opinión. Pero sí me hidratan. Por eso me las pongo. Por eso las recomiendo. Ponla también en el refrigerador para que por esos días que uno no duerme bien, te puedas sentir más fresca, te relaje y te desinflame. Así que me gusta mucho. Es lo que estoy utilizando ahorita. Y la crema, me parece que sí he utilizado de esta, pero en botellita. Y compré esta, me gusta mucho más porque viene en frasco, en un frasquito así. Y es muchísimo más fácil sacarle todo el producto. He hablado de esta misma crema o algo similar, pero el empaque es diferente. Es una botellita. Entonces, es de este tamaño y el mismo material. Entonces, no es fácil sacarle hasta la última gota como este que si viene en plastiquito, la puedes cortar y sacarle. Porque yo soy de esas que quiero limpiar mis botellas de maquillaje, de productos que utilizo. Esta crema dice Rapid Wrinkle Repair. Que te ayuda a reparar las arrugas rápidamente. Y me gusta que me deja la piel súper suavecita. No sé, dicen que las que se ríen mucho o se enojan mucho tienen muchas arrugas. O si se ríen mucho tienen muchas arrugas. De igual manera, yo me río y me enojo como todos son mujeres. Y entonces, si me enojo, me río, me da igual. Tengo las arrugas por todos lados, ¿no? Pero bueno, es bonito cuidarse su piel. Es bonito utilizar diferentes productos. Es por eso que yo he probado estas. Neutrogena. He utilizado casi todas. Si ustedes quieren que pruebe otra crema que sea para normal la seca de cualquier marca de farmacia, déjame en los comentarios. Pero la verdad, yo ya he utilizado casi todas. Pero si hay una que ustedes no han visto en mi canal, comenta y dime. Alma, prueba esta o me gustaría que hicieras una reseña de cualquier producto. Ustedes comenten, ¿ok? A mí me gusta comprar de farmacia porque sé que los productos son buenos. Y aparte, yo me pongo bastante crema. No soy de la que hay un poquitito. No, en serio, yo me encebo. Me pongo a marinar como los pavos. En serio, yo he hablado de esto. Entonces, esta es la que he estado utilizando ahorita. Y me deja la piel súper suavecita. Especialmente, chicas, lo he notado. Si me pongo una mascarilla. La mascarilla, me hago mi tonificador, mi crema y luego me pongo esta. Y si no me pongo maquillaje, porque a veces lo hago. Es importante también dejar tu piel respirar. Y siento yo la piel todo el día. Así como que trato de no tocarme la cara. Pero sí digo, ¡ay, está suavecita! Otra de las cosas que yo he estado haciendo muy constantemente es ponerme sunblock. Porque una vez vino mi hermana y yo, no sé, dije, ¿te pones tu crema? Ok, la maquillara. Y me dijo, sí, tengo que ponerme, nada más déjame ponerme el sunblock. Porque es algo que ella hace constantemente. Y yo dije, bueno, yo la verdad no lo hacía, chicas. Sí lo hacía de vez en cuando, pero constantemente no. Y yo decía, bueno, de todas formas mi crema tiene SPF de 15, de 30. Pero no, a veces no es suficiente. Más ahorita que hemos tenido los incendios, que el clima no está, pues lamentablemente no está al 100%. Entonces, es donde me enfoco más a utilizar. Y lo que estoy utilizando es el Neutrogena. Nada de esto me lo enviaron. Yo lo pagué. Todo esto lo compré en la Target. Estoy diciendo que no lo siento súper pesado ni grasoso. Se absorbe muy bien. Porque es de, tiene SPF de 100. Entonces, entre más alto siento yo que esté más, igual está más grueso o la consistencia más espeso. Pero la verdad que no se aplica muy bien. Y yo lo utilizo todos los días, chicas. Es algo que ahora sí me dije, lo voy a hacer, me he propuesto y lo he estado haciendo. Así que yo también lo recomiendo. Utilicen Sunblock. No importa si está nublado. No importa si está lloviendo. Yo siempre, siempre me lo pongo. Y para terminar, también he hablado de este producto Madre Videsco. Que es una de las agüitas que yo siempre, también en verano o cuando hace calor, siempre lo pongo en el refrigerador. Y ya, así para refrescarme en la piel, nada más me doy mi consentida. Y se siente súper rico cuando está fresco y en un calorón tú sales o llegas a casa y te pones esto. Es súper, súper fresco. Pero bueno, esta es la, el agüita de Mario Videsco que ya utilizo al final. De hacerme toda mi rutina, de limpiarme mi cara, de, de ponerme todas mis cremas. Esta es como sellar toda esa, todas las cremitas que me puse. Y esperando que usemos los dedos, que me ayude a mi piel, que se absorba, que me hidrate. Chicas, voy a incluir esta crema que no es del día, pero la he estado utilizando como por dos semanas. Si no es que más, la verdad no recuerdo. Pero es también de la misma Neutrogena. Como les digo, todo esto yo lo compré, ¿ok? Pero dice Triple Age Repair. A veces las cremas dicen, no, cierta edad utiliza esto, cierta edad utiliza otro. Pero yo la quise comprar especialmente para el área del cuello. Que sí, por aquí me salieron unas arrugas, la verdad. Ustedes no las han visto, yo he hablado de ellas. En mis embarazos, yo no las tenía, pero cuando me embarazé de Gaby, me salieron. Y mi esposo dice que porque mi piel se estiró, igual fue eso. Entonces, dice Triple Age Repair. Y el empaque me gustó. El color, que es como moradito. Me gustó que puedo sacarle hasta la última gota. Eso es lo que a mí también me interesa cada vez que veo un producto. Y digo, ay, ese no lo voy a poder cortar con las tijeras. Entonces, llevar mucho producto, aunque lo voltees, a veces se va bastante. Bueno, mis amores, ustedes saben que yo siempre las animo en tomar más agua, en comer saludable. Y siento que todo esto que les acabo de enseñar, pues son cositas que nos ayudan. Que es como secundario. Pero lo importante, lo importante es tomar agua, aunque suene como disco rayado. Y que lo hayas escuchado en todas partes y hasta en mi canal. En serio, chicas. Yo empecé a tomar agua y noté esa diferencia. Mi esposo toma muchísima agua y siempre me recuerda. ¿Y cuántas tomaste? Y él les pone número, ya voy en la tercera y yo apenas voy en la primera. Pero es una de las cosas que estamos haciendo súper constantes. Si quieres empezar el año, aún te voy a dejar dos semanas para que te relajes. Pero si quieres empezar conmigo ahora, empieza a tomar tus cuatro botellas de agua, terminando de ver este video todo el día. Recuerda, alma, agua, alma, agua. Para que tengamos una piel bonita, especialmente para todas mis jovencitas, si me ven, están chavitas, empiecen ahora, tomen su agua, comer saludable, sus frutas, sus verduras, sus carnitas, que no tengan tanta grasa. Eso te va a ayudar muchísimo a tener un cutis mejor. Es por eso que yo ustedes saben que las animo a comer saludable. Y eso viene mucho como mano en mano. Esa es la mano derecha de la comida, el agua y las cremitas. Todo eso se combina y te va a ayudar a tener una piel más bonita, más radiante, más fresca y más cuidada. Dame los deditos arriba si te gustó este video o el concepto de mi canal. Si deseas compartirlo, te lo agradecería. Pasa la voz con quien tú quieras, con quien tú creas que este concepto, esta onda, les pueda hacer de beneficio. Y nosotros tenemos una cita en el próximo video. Así que recuerda, aquí ando yo, dándoles lata, tocando la puerta de tu casa, que ahí voy yo. Y gracias a todos ustedes que me dejan entrar y me regalan su tiempo, su cariño, su apoyo. Sus comentarios son bienvenidos. Yo respeto todo, todo. Y nos vemos muy prontito. Que Diosito me las cuide hoy, mañana y siempre. Hasta la vista. ¡Feliz fiestas! ¡Feliz fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! We wish you a Merry Christmas, 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 and a Happy New Year, good tidings we bring to you.